Quien hace el posicionamiento o quien encabeza esa postura que me acabas de decir es la alcaldesa, la alcaldesa de Ciudad de Maíz, quien ha auspiciado la actividad de ayer que se llevó a cabo. Yo nada más aquí hacer dos reflexiones. La primera, que no se le olvide que ella es obligada o es obligada al tema de la prevención en su municipio. Entonces antes que salir hacia afuera tiene que voltar hacia adentro. ¿Qué hizo ella o qué está haciendo ella para prevenir hechos como el de donde murió la menor de 14 años? Es el primero. ¿Qué está haciendo? Nosotros también necesitamos que nos dé respuestas. Y la segunda es, no se trata nada más de generar un alboroto por hacerlo. Necesitamos que también diga cuáles son las razones que ella tiene para poder sostener que estamos frente a un feminicidio y no a una muerte, pues sí violenta de cierta forma, de accidental. La Fiscalía General del Estado, hoy en día, no creas que se emite en alguna postura en torno a una muerte ocurrida, pues nada más por ocurrencia. Están basadas en pruebas experticiales. Hoy el sistema de justicia penal, más del 50% de sus pruebas, tiene que ver con pruebas periciales por expertos, pruebas científicas, no nada más el testimonio o el señalamiento vago e impreciso que hace alguien. Entonces, yo la verdad es que, por supuesto, que también me sumo a que se esclarezca la muerte de la niña, pero desde una postura muy respetuosa y muy responsable, dejemos que las instituciones, que es la Fiscalía General del Estado, avance. No obstante todo lo que te acabo de decir, yo directamente ayer pedí que atendieran gente de la oficina, de mi oficina, a los padres de la menor, y se acordó que a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la vamos a recibir, la vamos a acompañar, le vamos a dar el acompañamiento de víctima a sus familiares para que se presenten con el fiscal y el fiscal tengan una entrevista en forma directa. Pero así, nada ayuda a hacer estos revuelos y sobre todo, insisto, a través de señalamientos abstractos y genéricos.